Mezclar reggaetón se puede volver algo complicado, pero en el vídeo de hoy yo te voy a enseñar mi método que de seguro no te va a fallar. Es un método simple y que yo llevo utilizándolo más o menos 10 años, que es lo que llevo siendo DJ y además he viajado por casi todo Chile haciendo fiesta. En esta lección vas a aprender el método fundamental para poder mezclar bien canciones de reggaetón. Así que sin más retraso, vamos con el vídeo. Antes de comenzar te voy a compartir algunas claves. Primero que todo debes conocer tu música. El hecho de conocer cómo es que se desempeñan las versiones o cómo es que tiene la estructura cada uno de los tracks hará que a la hora de mezclar se te hará muchísimo más fácil. Así que antes de continuar con este vídeo, si no has visto este otro vídeo que tengo acá, por favor ponle pausa y ve a ver ese vídeo y luego vuelve. Porque conocer la estructura de una canción es fundamental a la hora de mezclar reggaetón. Además de conocer la música que vas a utilizar, una de las reglas fundamentales para mezclar este tipo de música es que los cantantes no se deben sumar unos de otros. Los cantantes o el cantante del deck A no puede estar cantando encima del cantante del deck B. Por eso es importante que al conocer la estructura, logre reconocer cuándo se acaba la parte cantada de una canción y cuándo comienza la parte cantada de la siguiente canción. De esa manera vamos a evitarnos este momento incómodo en el que hay dos personas cantando al mismo tiempo cosas diferentes. Otro punto es que en este método, como es el más fácil que yo manejo, utilizaremos versiones extendidas. Que son versiones que tienen una introducción más larga que la canción original. De esa forma se nos hará muchísimo más fácil poder hacer mezclas entre una canción y otra. Y si quieres que te comparta una confesión, yo prácticamente uso solamente versiones con intro extendida. De esa manera me hago la vida muchísimo más fácil y las pasadas salen muchísimo más limpias. Además, si quieres aprender cómo mezclar con versiones originales, coméntalo aquí abajo. Y no tengo ningún problema con traer ese video si es que realmente la gente que está viendo este, así lo quiere. Entonces, dicho esto, ya vamos a pasar a los decks. Para poder mezclar dos canciones, como ya dije antiguamente, hay que tener dos canciones. La canción del lado A y la canción del lado B. O del lado 1 o del lado 2. Como quieras llamarlo, el de la izquierda o el de la derecha. Siendo, en este caso, para este ejemplo, la canción de la izquierda la que va a estar sonando hacia el público. Y la canción de la derecha va a ser la canción que nosotros vamos a introducir. La que vamos a conocer como la canción del futuro. Aquí tenemos la canción del pasado y aquí la canción del futuro. Una vez que tenemos nuestras canciones cargadas, el primer paso es identificar el BPM. Identificar cuál es la velocidad de cada uno de los tracks para que, para una vez que nosotros sepamos cuál es, podamos igualarlos. De modo que cuando hagamos sonar ambas canciones al unísono, no se genere un desfase de los golpes de esa canción. Eso que conocemos aquí en Latinoamérica como el zapateo. Tú realmente no quieres sonar de esa forma. Así que, primero que todo, vamos a fijarnos en los BPM de nuestras dos canciones. Ey, disculpa que detenga el video acá, pero es momento que te cuente dónde yo descargo mi música. Y es que te estoy hablando de BPM Supreme, el record pool de DJs más grande del mundo. Donde vas a poder encontrar versiones exclusivas que no van a estar en ninguna otra parte. Y además, ese extra de epicidad que tu pista de baile necesita. Con el código DJNATCH vas a poder conseguir un muy buen descuento. Y además, vas a estar ayudando al contenido que hacemos aquí en el DJNATCH TV. Dicho eso, seguimos con el tutorial. En la izquierda, tenemos la canción Dale Don Dale de Don Omar. Que por si vives debajo de alguna piedra y no sabes cuál es, aquí te dejo una muestra. Bien, me imagino que la conoces. Y por el otro lado, tenemos la canción Descontrol de Daddy Yankee. Por supuesto, el Big Boss. Aquí va. Dos himnos del reggaetón, claramente. Entonces, podemos ver que en el deck de la izquierda, la canción se encuentra a 97 BPM aproximadamente. Y la canción de la izquierda está alrededor de 93. Como la canción de la izquierda es la que va a estar sonando hacia nuestro público imaginario. Vamos a subir la velocidad de la canción de la derecha para igualarla. De esta forma, moviendo el pitch. En este caso, subimos y quedamos alrededor de 97 BPM. Si tú quieres un trabajo más exacto, aquí no te juzgamos, simplemente aprieta el botón Sync. Aquí voy a hacer una pausa porque es importante que sepas que este método de mezclar con los ojos, mirando la pantalla o apretando el botón Sync, si bien sirve en muchos escenarios, no reemplaza el saber mezclar de oídos. Así que si te gustaría aprender a mezclar de oídos, también comenta aquí abajo y puedo traer un video para enseñarte las claves de esa técnica. Volvemos al video. Una vez que ya tenemos nuestras dos canciones empatadas en BPM, tenemos que saber identificar las partes de la canción donde vamos a mezclar. ¿Qué es lo que yo te recomiendo? Que mezcles el coro de la canción antigua con la introducción de la canción del futuro. Como ya he compartido en otros videos anteriormente, yo manejo un sistema de cue points que me hace la vida muy sencilla. Y voy a resumirlo en un minuto para que lo puedas practicar tú también, si es que así lo prefieres. El primer cue point es al inicio de la canción y es donde sabemos que quedan 8 compases para que entre el track. O sea, donde yo imaginariamente considero que debería entrar la canción del futuro. A su vez también sabemos que las canciones de reggaetón tienen coros que también duran 8 compases. Entonces, como podrás suponer desde ya, vamos a hacer sonar simultáneamente el coro de la canción antigua con la introducción de la canción nueva. Sencillo y simple. En primer lugar, lo haremos sin ningún efecto y de a poco iremos metiéndole algo más de trabajo para hacer de esa pasada algo más suave. Y más agradable para la pista de baile. Entonces, lo que nos queda conocer es cómo se desempeñan cada una de las canciones. Por un lado, el dale, dol, dale. Sabemos que este es su coro. Ahora sabemos que vuelve nuevamente. Y ahí acaba el coro del dale don dale. Por su parte, escucharemos ahora la introducción de esta versión de descontrol que tiene un intro. Aquí va. Esta sería la segunda vuelta del intro. Es importante que la identifiques porque aquí ya nos estaremos alistando para acabar la transición. Y ahí, en ese preciso momento, es cuando la canción debiera entrar directamente, en este caso, en el coro de la canción descontrol. Es sencillo. Cuando cuentas con este tipo de versiones, solamente encadenas el coro con el intro de la canción del futuro o la canción nueva. Entonces, ahora vamos a practicar. Va a estar sonando entonces dale don dale desde el coro. Y vamos a poner en marcha la canción del deck B o del deck de la derecha. De forma que ambas estén sucediéndose al mismo momento. Ahora va. Vamos a disparar el coro. Dale don dale dale. Y pay se mueven like dale. Andrzej Ba iba a los anuales. Y dale que sea de paz en paz. Dale don dale. Para que se muevan like dale. Y pay se muevan like dale. Cuida de la cuenta. Tu mirada me tiene descontrol. Entonces, Entonces ahora vamos a descomponer esta pasada en algunos pasos más sencillos. Tienes que estar muy atento cuando vaya a entrar el coro de la canción Dale Don Dale para que en ese mismo instante cuando parte el coro podamos apretar el primer cue point de la canción Descontrol. Entonces ahora va. Progresivamente iremos entregando más volumen, cortando los bajos. Ahora cuando ya están ambas canciones sonando puedo hacer el cambio de bajos de manera lenta y ahora saco la canción. Esa es una pasada muy básica y la puedes ir repitiendo una y otra vez con diferentes canciones. Recuerda que en esta oportunidad estamos usando versiones extendidas de las canciones lo cual lo hará muchísimo más sencillo. Entonces ahora un repaso. Primero tenemos la canción conocida del lado A o del lado izquierdo o la canción del pasado y la canción del lado B o del lado derecho o la canción del futuro. Tenemos que mezclar el coro de la canción que se irá, la canción antigua con el intro de la canción nueva. Una vez que inicie el coro de la canción antigua yo voy a accionar mi primer cue point o el intro de mi canción cuando queden ocho compases. Esos ocho compases son también la duración del coro por lo cual sé que cuando acabe el coro de la canción antigua yo debo retirar del todo a esta canción para darle paso a la siguiente. Lo más importante de este método es la práctica y obviamente dedicarle horas y horas para poder entender la base de esta técnica. Es muy sencillo, te lo prometo, y únicamente requiere un par de horas que le des de trabajo y ya lo dominarás por completo. Y como te dije en el inicio del video también voy a dejarte algo que te va a servir muchísimo. Aquí abajo en la descripción vas a poder encontrar un pack gratuito de música con más de 100 tracks. En mi página djnatch.com vas a poder encontrar incluso todo un apartado de recursos gratuitos para DJs. Así que si estás practicando con mi material no sería malo que me etiquetaras así también te puedo dar alguna opinión acerca de cómo lo estás haciendo. Bueno, y ahora que ya aprendiste cómo mezclar reggaetón te voy a dejar acá un video donde te cuento donde los DJs descargan su música. Todos los lugares que necesitas conocer porque música vas a necesitar muchísima. Soy DJ Nach y nos vemos en ese video. ¡Gracias!